hola mis amores bienvenidos a un nuevo vídeo a una nueva reseña de perfume bueno sabéis que vimos la el unboxing del perfume mon petit de lolita lempica en el que bueno voy a tratar de no ensañarme en este vídeo en esta reseña de perfume y a tratar de dar una opinión lo más equilibrada posible de acuerdo vamos a ver el nuevo perfume de lolita lempica que en este caso es un perfume vegano sin contenido de alcohol y está creado principalmente para niños o al menos así es como nos lo indican en la página oficial de lolita lempica donde nos dicen que es para niños también para mamás si lo quieren utilizar que es vegano no está testado en animales no contiene alcohol y sobre todo contiene esencias naturales de acuerdo ahí lo tenéis tampoco contiene y es importante tenerlo en cuenta no contiene conservantes y no contiene lo que son los fijadores en la piel también es importante tenerlo en cuenta lo vemos en un tamaño de este water de acuerdo de 80 mililitros vemos cómo es el empaquetado donde vienen pues estrellitas dibujitos en tonos infantiles nos vamos al interior y vemos lo que es el perfume donde encontramos el frasco en tonos blancos que realmente la verdad es que la forma es muy bonita la presentación preciosa nos viene aquí con esta hojita del formato de lolita lempica y esta cosita aquí colgando muy bien voy a leeros las notas y lo comentamos es un perfume del año 2020 con notas de salida de malvavisco y anís notas de corazón flor de tilo flor de azahar de naranjo y fresia y notas de fondo confeti y almizcle blanco vamos a resumir todas estas notas en que huele en que su aroma su olor es de un olor de almizcle blanco raruno con olor floral y con eso vamos a resumir todo el olor de este perfume de acuerdo perfecto vamos a lo que es la intensidad y la duración porque cuando vamos a la página web y además también nos lo bueno distintas aquí atrás nos pone distintas indicaciones pero en la página web sobre todo nos indica que es un agua perfumada indicada para ponernos la no en la piel sino en la ropa de acuerdo siguiendo distintas indicaciones incluso de seguidoras lo que probé fue a ponérmelo a agitarlo antes de ponérmelo porque porque si esto es agua con esencias naturales es posible que nos lo hayan puesto que no lo podemos ver el líquido porque probablemente incluso hay separación de aromas de acuerdo entonces como me dijo la amiga lo que hice fue agitarlo antes de ponérmelo bien porque no lo vamos a usar en la piel porque en la piel no dura nada realmente no tiene alcohol y lo que vamos a encontrar cuando hacemos un spray es como agua con cosas vale si es agua o no pues no lo sé pero cuando te lo pones en la piel y te cae no es el hoy es que el olor rarillo es que mira me de verdad el aroma me desagrada porque es un olor este almizcle blanco con estas flores que le han puesto huele como cuando dejas la ropa en la lavadora un par de días y se pone mala de la humedad de la ropa pues así no me gusta o sea esto es mi opinión personal luego habrá gente que le guste mucho yo te estoy siendo sincera al cien por cien en una decepción de perfume de acuerdo bueno pues cuando me lo pongo en la piel dura tres minutos tal cual o sea no dura nada y el olor en la piel no vale nada directamente entonces imagino que por eso han querido que lo pongamos en la ropa porque en lo que es el propio calor corporal de la piel en el momento en el que pasa un poquito se te evapora es como el olor del jabón del baño cuando sales del baño y se te dura muy poquito en la piel no entonces lo mismo bueno hay jabones que huelen mucho más que esto vale intensidad muy suave intensidad repito muy suave no te vayas a creer que vas a tener aquí una bomba de perfume vale es de aroma para niños correcto perfecto en un aroma muy suave pero la crítica está en que probablemente hay niños que se bebés habéis oído a un bebé tienen un olor en la piel que huele tan bonito y yo me acuerdo de mis niñas cuando las bañaba con el johnson and johnson que directamente olían también que ese olor yo que sé esto huele menos esto huele menos que cuando bañas a un bebé con el johnson and johnson pues lo mismo huele mucho menos bien te decía lo de la duración en la piel dura tres minutos y nos dicen hay que ponerlo en la ropa perfecto pues lo que hice durante estos días fue probarlo en mis guantes que sin dedos que yo los utilizo para andar por casa porque si no se me enfrian las manitas enseguida entonces pues lo uso lo usé en mis guantes sin dedos perfecto si es verdad que lo primero cuando pones este perfume por llamarlo así este perfume sobre la tela se humedece como cuando mojas algo no es como los sprays de alcohol que se evapora te deja esa estela si se humedece un poquito pero como que no es lo mismo mojarlo con agua esto es cuando lo pones en el agua es como cuando echan los sprays para planchar la ropa estos líquidos de planchar la ropa pues en ese sentido entonces si es verdad que en el guante aguantaba al menos dos tres orillas dejando ese olor raro que tiene en mi guante perfecto pero yo me pregunto por qué no toda no todas las telas son iguales ni tienen la misma capacidad de permanecer el olor y también hay telas que cuando las mojas tampoco huelen igual entonces bueno esto es muy relativo no en fin esto es en cuanto a la duración del perfume la parte buena que imagino que habrá personas veganas completamente cruelty free todo eso que quieren realmente aromas naturales y veganos que puedan utilizar sin problema y todo eso perfecto porque esto es ideal para las personas que estén buscando eso de acuerdo ahora si todos los perfumes tuvieran que os acordáis que en el directo os dije que si todos los perfumes fueran veganos y cruelty free lo cambiaría todo por esto me arrepiento de lo que dije de acuerdo porque si todos los perfumes fueran como esto yo que se me restriego con las macetas de mi balcón antes que ponerme esto porque no huele a nada de acuerdo y huele raro no creo que es un mal invento creo que el aroma ha salido mal incluso desde el punto de vista de aroma para niños a ver desde el punto de vista de perfume vegano tengo perfumes veganos desde la marca tolteca la marca philip parfum de bouillard que tienen y también otra marca que es en aceites perfumados que tienen su duración bueno claro el aceite perfumado es que perdura mucho más en el tiempo de acuerdo y los otros perfumes veganos tienen una composición de aromas que es maravillosa esto no me huele igual es un olor vuelvo a decir un almizcle blanco floral raro no es que no me gusta el olor vale no me gusta me desagrada a mí mi gusto personal y ahora entrando en el punto de vista de perfume para niños tenemos desde los supermercados que encontramos los perfumes de johnson and johnson de hay montones de marcas de niños hay algunas que no me acuerdo ahora mismo los aceites de almendras o los perfumes de olor a almendras los perfumes de nenuco y marcas como la casa tous o la casa hermes que producen perfumes para niños que huelen fenomenal tienen esa mínimo de duración en una intensidad suave pero que es intensidad suave pero que es deliciosa y muy agradable y no puedo decir aquí lo mismo y si estamos hablando de otros perfumes que son más caros pero es que este perfume sale caro de acuerdo caro en precio entonces te merece la pena pues mira no porque es que encima no huele agradable al menos en mi opinión vuelvo a decir habrá personas que oye que les va a encantar si os encanta por favor ponernos en contacto conmigo que lo intercambiamos os lo vendo súper barato lo que queráis pero es que no lo quiero o sea con la sinceridad y esto no es querer atacar al perfume por atacarlo de acuerdo es que visteis el unboxing de este perfume el unboxing de este perfume yo lo esperaba con ilusión queriendo lo estaba deseando este perfume quería darle esa oportunidad a un concepto de vegano y todo lo demás y estaba dispuesta a aceptar que fuera suave pero no tan suave que es pegarlo a la nariz y que luego encima no sea un olor agradable entonces yo estaba estaba con la mentalidad de esperar algo que íbamos a darle la oportunidad pero la decepción fue tan grande que solamente que vosotros vierais el unboxing que no hice cortes que os lo enseñe tal como fue tal como fue mi cara de decir increíble de sentirte decepcionada y yo creo que a más de una de nosotras nos ha pasado el comprarnos un producto que lo deseabas que tenías muchas expectativas puestas en él y que se te cayera el alma a los pies yo sé cómo son los perfumes para niños porque he tenido dos niñas lógicamente las he bañado las he perfumado y de todo no así no y creo que terminó la reseña de este perfume prácticamente los perfumes 2020 que tenía planeado reseñar con la peor decepción del año 2020 para mí esta es la mayor decepción en perfumes de verdad la mayor bueno es mi opinión personal por supuesto cuando tengáis la oportunidad de probarlo me encantaría conocer vuestra opinión vuestra experiencia con él y todo lo demás por supuesto voy a respetar la opinión de todo el mundo espero que respeten también la mía nada más un beso enorme nos vemos en el próximo perfume adiós